Dolores Fonci apuntó contra Fernando burlando La actriz le dirigió unas duras palabras al abogado de Juan D'Artes luego de que éste consiguiera pruebas que pueden inclinar favorablemente la causa hacia el actor Mira qué dijo en la nota ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes frente a la denuncia de violación que le efectuó Telma Fonci ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? Abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? Intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es sucio su trabajo El nuestro, ni olvidar ni perdonar Almohadilla no vamos a parar Almohadilla mira cómo nos ponemos, escribió firme la actriz ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? Dolores Fonci apuntó contra Fernando burlando ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? ¿Qué dijo el abogado de Juan D'Artes? Es luego de que éste consiguiera pruebas que pueden inclinar favorablemente la causa hacia el actor Luego de que Fernando burlando se declare como abogado de Juan D'Artes frente a la denuncia de violación que le efectuó Telma Fardín, Dolores Fonci . Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter Dolores Fonci disparó contra Fernando burlando, turbio pasado y nefasto presente . La actriz fue una de las impulsoras de la denuncia contra Juan D'Artes y descalificó en Twitter al abogado porque asumió la defensa del actor . . El 11 de diciembre pasado, la colectiva de actrices argentinas impulsó la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artes. . Una de las representantes más influyentes del movimiento, Dolores Fonci, volvió a hablar sobre el tema y en esta oportunidad disparó contra Fernando burlando, el abogado del acusado. . 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 Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter. ¿Qué pasa si el colectivo de actrices argentinas? Mira cómo nos ponemos, escribió firme la actriz. La actriz le dirigió unas duras palabras al abogado de Juan D'Artés luego de que éste consiguiera pruebas que pueden inclinar favorablemente la causa hacia el actor. Mira qué dijo en la nota. ¿Qué pasa si el colectivo de actriz argentinas? Mira qué dijo en la nota. ¿Qué pasa si el colectivo de actriz argentina? ¿Qué pasa si el colectivo de actriz argentina? Luego de que Fernando Burlando se declare como abogado de Juan D'Artés frente a la denuncia de violación que le efectuó Telma Fardín, Dolores Fonzi. Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter. ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? El nuestro, ni olvidar ni perdonar. Almohadilla no vamos a parar Almohadilla mira como nos ponemos, escribió firme la actriz. Dolores Fonzi apuntó contra Fernando burlando. La actriz le dirigió unas duras palabras al abogado de Juan D'Artes luego de que éste consiguiera pruebas que pueden inclinar favorablemente la causa hacia el actor. Luego de que Fernando burlando se declare como abogado de Juan D'Artes frente a la denuncia de violación que le efectuó Telma Fardín, Dolores Fonzi. Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter. Dolores Fonzi disparó contra Fernando burlando, turbio pasado y nefasto presente. ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? La actriz fue una de las impulsoras de la denuncia contra Juan D'Artes y descalificó en Twitter al abogado porque asumió la defensa del actor. El 11 de diciembre pasado, la colectiva de actrices argentinas impulsó la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artes. Una de las representantes más influyentes del movimiento, Dolores Fonzi, volvió a hablar sobre el tema y en esta oportunidad disparó contra Fernando burlando, el abogado del acusado. Intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, escribió la artista en su cuenta de Twitter, agregando que el magistrado tiene una dudosa trayectoria, un pasado sucio y el presente es nefasto. En la red social del pajarito, la actriz compartió un comunicado de Sabrina Cartavia. La abogada defensora de la ex protagonista de Patito Feo, que culpó a su compañero de elenco por abusarla sexualmente durante una gira en Nicaragua en el año 2009. El mismo, se refiere a un audio que estaría circulando por WhatsApp donde un familiar de Telma da sus argumentos de por qué crea que miente. Su postura fue apoyada por miles de jóvenes que le brindaban mensajes de aliento y que no baje los brazos ante la lucha. ¿Qué es la actriz? Sin embargo, también las fanáticas del cantante apuntado le hicieron saber que para ellas el hombre es inocente. Dolores Fonzi apuntó contra Fernando Burlando. ¿Qué es la actriz? 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 Frente a la actriz de violación que le efectuó Telma Fardín, Dolores Fonzi. Una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas, le dirigió duras palabras en su contra mediante su cuenta de Twitter. ¿Qué es la actriz? Abogado de dudosa trayectoria. Turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador. Intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es sucio su trabajo. El nuestro, ni olvidar ni perdonar. Almohadilla no vamos a parar Almohadilla mira como nos ponemos, escribió firme la actriz. .